Bueno, hemos ido de un paso doble a un vals, nuevamente volvemos al paso doble, Julio Romero de Torres, otro de los clásicos de la tuna. Ya saben ustedes que el pintor cordobés Julio Romero de Torres, que nació a caballo entre el 19 y el 20, y fue famoso por pintar esos cuadros de mujeres, pues la mujer morena es la que da nombre a esta copla que hizo un amigo del hijo del propio pintor. Se llamaba Carlos Castellano, lo estoy leyendo, pero si no. Bueno, pues con todos ustedes, el paso doble Julio Romero de Torres. ¡Qué mala quejada! ¡Qué mala quejada! Julio Romero de Torres, pintó a la voz del morena, con los ojos del misterio, que el alma es la gran pena, hizo en sus manos de rote. ¡Gracias! 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 Morena, la de los rojos claveles, la de la reina florida, la reina de las mujeres. Morena, la del guardado bandón, la de la alegre guitarra, la del clavel espaldeón. ¡No! ¡Vamos,� Więz. Como escapar de un cuadro, y en el sentín de una copla, toda España la venera, y toda España la llora. Esa consulta correo La seguidilla de España Y esos cantares morolos En la venta del italao Ahora ya soy morena La de los rojos, la veré La de la venta, la florena La reina de las mujeres Morena La del bordado, la sol La de la reina de la guitarra La de la reina de España Morena La del bordado, la sol La de la reina de la guitarra La de la reina de España 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 Gracias.